Y bajo el lema El Arte y el Futuro de la Inteligencia, Cartagena va a ofrecer durante 11 días 72 actividades, 29 en concreto en el barrio de La Concepción, que es el barrio invitado este año, gracias también a la presidenta de la Asociación de Vecinos y al resto de su equipo por acompañarnos hoy, 41 actividades también en el Centro Histórico, por todo el casco de la ciudad, y dos en concreto en este Centro Cultural, en el Ramón Alonso Luz. Van a participar este año en el Festival 300 creadores, la mayoría son españoles, pero me comentaba también Patricio que los hay de Cuba, Argentina, Italia, Francia, Brasil, Polonia e Irán. Es una muestra del atractivo internacional también de todas nuestras acciones culturales. Vamos a utilizar 21 espacios diferentes y de todo tipo por las calles y plazas de la ciudad.